Música Digo también porque me da la sensación de que al menos en Andalucía el PSOE todo aquel que gobierna con el PSOE termina trasladándole al PSOE una especie de gafe el Partido Andalucista incluso ha desaparecido y Izquierda Unida que hubo un momento de ese gobierno de coalición hubo un momento en que Izquierda Unida iba mejorando en las encuestas y parecía que aquella solución que se había optado, porque claro que en su momento podía haber decidido Izquierda Unida apoyar al PSOE y quedarse en la oposición llegar a un pacto de legislatura llegar a un pacto de gobierno Izquierda Unida decidió después de votar en sus distintas asambleas formar parte del gobierno y hubo un momento que parecía que esa opción había sido acertada desde el punto de vista de las expectativas electorales de Izquierda Unida pero al final parece que esa maldición que le transmite el PSOE a todo el que gobierna con ellos es como si os la estuviera trasladando como si tuviera un gafe Sí, bueno, las situaciones de gobiernos en minoría siempre favorecen a la gente mayor porque estamos en un sistema presidencialista o pseudo presidencialista donde todo se centra en la figura nuevamente del presidente, del alcalde a todos los niveles y esto centra un poco también en la difusión de ideas y lo bueno siempre se queda en el que preside esa administración hay que recordar que ahí había una mayoría del Partido Popular por tanto un apoyo puntual que luego fuera la oposición significaba que luego había que apoyar unos presupuestos y evidentemente apoyar unos presupuestos conlleva pues la viabilidad de propuestas para que Andalucía avanzara o hacer una especie de encaje para que Andalucía se quedara estancada en un momento fundamental de la crisis nosotros apostamos por la gobernabilidad de Andalucía y así estuvimos hasta el final y no fuimos nosotros los que rompimos el acuerdo de gobierno sino que fue la propia presidenta de la Junta de Andalucía convocando unas elecciones anticipadas entonces esta es una realidad compleja ahora en un momento en el que hay muchos partidos tenemos que estar en esta dinámica es decir ya no hay un sistema bipartidista fuerte en el cual las mayorías absolutas gobiernan sobre las minorías sino que hay un sistema de minorías o un sistema de reparto en el que hay cinco o seis partidos en el cual nos tenemos que extender oye no tiene por qué ser malo ser sistema parlamentario y en este país tenemos que empezar a entendernos entre las diferentes fuerzas políticas en base a programas en base a gobiernos donde se respete la voluntad de la gente yo creo que eso no es malo y ahora mismo nosotros estamos abiertos a cualquier negociación siempre desde nuestros principios y valores de la izquierda y por eso también estamos intentando unirnos con nuestras fuerzas de la izquierda y las expectativas reales es recuperar el diputado porque si no recuerdo mal no sé si son tres o cuatro de las últimas convocatorias de elecciones generales donde no o sea desde que Billy Meyer dejó de ser diputado no ha en la circunscripción provincial de Cádiz no se ha elegido un diputado en la lista de Izquierda Unida sí hay que tener en cuenta que el modelo de circunscripciones provinciales conjuntamente con la ley DON lo que hace es castigar a los partidos minoritarios y eso es muy importante en provincias como Cádiz sin embargo ahora hay una coyuntura política especial en primer lugar el reparto poblacional hace que de nuevo elijamos nueve diputados por la provincia hasta hace cuatro años en la última se eligieron ocho además hay un sistema en el que ya no hay un bipartidismo que aglutine el 75 o el 80% del voto sino que el bipartidismo baja y hay una cierta horizontalidad en el reparto del voto entre cinco partidos con lo cual la ley DON asigna también los escaños de otra manera si esto lo ponemos también con la coyuntura política de surgimiento de nuevas formaciones y de digamos reconocimiento de una formación como la mía que renovada en un marco nuevo pues tiene una trayectoria de honestidad y tiene una trayectoria de credibilidad porque hemos mantenido unas ideas que son las que tenemos y son adaptadas a los tiempos las que hemos defendido desde hace muchos años ahora se ve que aquello que decíamos y que entonces no hacían caso pues ahora parece que son soluciones viables que habla otra gente no solamente nosotros yo creo que esa situación se va a entender por la ciudadanía tenemos una candidatura muy buena muy renovada con gente joven que viene de diferentes sectores sociales que además tiene experiencias de gobiernos locales o han pateado la crisis de diferentes formas técnicos etcétera etcétera todo esto y también el hartazgo de la ciudadanía con los grandes partidos y con el alejamiento que ha habido entre el político y el ciudadano creo que nos ponen una buena situación para recuperar ese escaño y estamos a muy poquito yo creo que lo vamos a conseguir tu especialidad un poco es la gestión del agua si digamos esa es tu trayectoria vital y profesional no si yo vengo de la universidad de cádiz he sido investigador del departamento de tecnología de la universidad de cádiz he trabajado en investigación he trabajado también en ciencias ambientales si yo estudié ciencias ambientales y en la facultad después desarrollé mi carrera profesional hice el doctorado y después he sido investigador doctor de la universidad en el marco de la gestión del agua y la tecnología del agua por lo tanto me vuelvo en ese campo y de ahí también que haya participado luego de movimientos sociales como fue la marea azul que era un movimiento que luchaba contra el proceso acelerado de privatizaciones del agua que se han dado en los últimos años y desde un punto de vista reconocer el agua las dos últimas grandes privatizaciones las llevaron a cabo dos gobiernos del PSOE Sanlúcar y Barbate creo recordar Sanlúcar es anterior Barbate el puerto también que fue lo de la marea azul de la provincia un poco empieza a raíz de la privatización del servicio en el puerto y ejerce un caso fundamental la cuestión es que ha habido un proceso acelerado de privatizaciones que no se ha hecho para mejorar la gestión del agua sino se ha hecho para que los ayuntamientos muchos de ellos con importantes problemas desde el punto de vista de déficit presupuestario y con la espada de Damocle de la ley de estabilidad pues hayan optado por vender los poquitos que tenían de valor pero no para mejorar la gestión al ciudadano no para mejorar el agua sino para obtener fondos a través de lo que se llaman los cánones concesionales en Jerez fue muy famoso el canon de 80 millones que fueron directamente al ayuntamiento a cambio de privatizar la empresa que fueron directamente a pagar la deuda del propio ayuntamiento una cosa escandalosa al final todo este dinero lo pagan los ciudadanos en la tarifa del agua que sube y sube y sube y con la degradación de las infraestructuras hidráulicas eso es lo que estamos defendiendo que hay un modelo en el cual se ha pasado de alimentarse los ayuntamientos del ladrillo a un modelo en el que hay una burbuja en el que ya no se alimentan del ladrillo sino de la venta de los servicios básicos y esto se debe a un problema de financiación de los ayuntamientos que tenemos que resolver y no es la solución la venta de los servicios básicos cuando además estamos hablando del agua que es un derecho humano y que además bueno pues tenemos que garantizar a todas las familias independientemente de la renta independientemente de otros factores porque no podemos permitir que ahora mismo haya gente pues que tenga el agua cortada en su casa y esas privatizaciones ha supuesto aparte de ya lo has explicado que un aumento del recibo del agua la tarifa es evidente ¿había también una merma en el servicio? desde luego desde luego evidentemente estamos hablando de un hay que decirlo muy clarito esto no es una cuestión contra las empresas privadas estamos hablando de un servicio en el que hay un oligopolio desde el punto de vista de la oferta es decir solamente hay dos o tres empresas que se pueden presentar que tienen magnitud suficiente para ir a los pliegos Acualia FCC hay dos o tres solamente y desde el punto de vista de la demanda es un auténtico monopolio porque el ciudadano cuando abre el grifo solamente puede comprar el agua cuando pone el vaso a la única empresa concesionaria del servicio por lo tanto es un monopolio natural cuando hay un monopolio hasta los economistas liberales reconocen que el modelo de gestión o bien tiene que ser público o bien puede ser privado pero con un fuerte control público para evitar que haya un abuso monopólico en España y en Andalucía no hay ese sistema de control no existe y la opción que nos queda es el servicio público para evitar primero el monopolio y después para asegurar el derecho humano al agua a través de una normativa de suministros mínimos que haga que las personas que no pueden pagar por efectos de la crisis económica tengan garantizado un suministro mínimo en su grifo y es viable a lo mejor te estoy haciendo preguntas que no tienen que ver con tu papel como candidato pero bueno dado que estás también eres experto también en esto y es viable rescatar esos servicios es decir que por ejemplo después de todo esto en el puerto y en Jerez que tú has citado se han configurado dos mayorías en los municipios distintas de aquellas que privatizaron los servicios ¿es viable recuperar esos servicios? bueno para empezar uno de mis objetivos como profesional y como activista a la hora de presentarme a unas elecciones precisamente es defender esos servicios públicos que yo conozco o sea que estar dentro del campo que tengo yo que trabajar y eso lo tengo clarísimo si estoy aquí y si salgo elegido por la provincia de lo que es lo que voy a defender fundamentalmente los servicios públicos especialmente los servicios públicos que son derechos humanos es viable y es viable porque ya lo han hecho otros hay innumerables ejemplos de municipalizaciones de remunicipalizaciones no solamente en la provincia en el cual yo vengo de un municipio que es Medina Sidonia que ha hecho varios sino también en otras provincias con modelos incluso consorciales en la cual se ha recuperado servicios de 20-30 municipios a la vez o sea el sistema es viable es más barato solamente hay que decir que en el caso del agua el beneficio industrial no lo ahorramos los ciudadanos las ciudadanas por tanto las tarifas son más son más bajas y todos reinvierten el sistema pero además es que se puede hacer jurídicamente hay que perseguir los pliegos hay que justificar los incumplimientos de los pliegos y hay que buscar fórmulas financieras para recuperar el servicio porque evidentemente si la empresa privada dio un dinero es porque va a recuperar más del dinero que dio legítimamente la empresa privada tiene como objetivo ganar dinero y evidentemente si lo hace en un servicio es porque el servicio da más dinero pues hay que hacer acuerdos bancarios y hay que hacer una serie de iniciativas para recuperar y recuperar esos servicios porque como he dicho antes se tienen que hacer desde lo público para garantizar los derechos a la ciudadanía para garantizar tasas razonables porque son derechos básicos hombre y para evitar situaciones de monopolio que lo que llevan es a la falta de competencia de competitividad que al final pues revierten que las infraestructuras sean peores en que el sistema se degrade y estamos hablando de algo tan importante como el agua no podemos permitirnos en los ayuntamientos por ejemplo en Jerez dices que pagaron 80 millones de cánon y se pagó así de una vez ahora el ayuntamiento tendría que devolver ese cánon bueno las empresas concesionarias no son bancos los dineros que se ponen en los cánones se concretan a través de operaciones bancarias simplemente sería una subrogación de ese préstamo por la empresa pública que cogerá el servicio es así de fácil si se pagó 80 es porque fundamentalmente se va a recuperar mucho más por tanto esto a largo plazo siempre es positivo a la ciudadanía y al ayuntamiento y explícame entonces el caso de Medina porque tú tiene que saber la audiencia que tú eres primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Medina eres allí concejal de urbanismo y de medio ambiente y llevas también la gestión de la empresa municipal Medina Global Medina Global entonces allí se había hecho una privatización de algunos servicios que vosotros habéis recuperado exactamente esto es bueno siempre cuando una cosa es hablar y otra cosa es decir mira lo hemos hecho y lo hemos hecho de esta manera es posible si conocemos hemos puesto en marcha un sistema que está funcionando desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social y además está teniendo fuerza fuera porque nos están llamando cada cierto tiempo para explicar la experiencia al nivel de que el año pasado participamos en foros incluso de Naciones Unidas ha sido relator también de Naciones Unidas he estado participando en relatorías explicando la experiencia de Medina Sidonia en la defensa del derecho humano al agua porque allí tenemos un sistema que garantiza 100 litros por habitante y día de manera gratuita a toda la familia a todos los usuarios del sistema que no pueden pagar y que además está justificado con informe de riesgo de exclusión social por los asuntos sociales del ayuntamiento esto se financia por la empresa y todos los años tenemos cuentas anuales positivas es posible hacerlo pero es que además nosotros cuando entramos en el ayuntamiento en el año 2011 lo que hicimos fue en vez de cerrar nuestras empresas públicas algunas de ellas estaban en quiebra venían de ser toda la construcción en vez de cerrar la que hicieron otros ayuntamientos lo que hicimos fue una fusión de empresas es decir unimos todo para ahorrar costes ahorramos en sede ahorramos en personal ahorramos en medios de todo tipo y hicimos una ampliación del objeto social para poder coger nuevos servicios pues nosotros creemos que gestionar desde lo público si se hace bien lo que permite es ahorrar al ayuntamiento y desde entonces hemos mejorado el servicio de agua hemos municipalizado el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos por ejemplo hemos municipalizado la limpieza viaria hemos municipalizado el transporte urbano o sea tenemos una experiencia ya de unos años en el cual sabemos que esto funciona y es bueno yo creo que es una de las fortalezas también de la candidatura que tenemos gente que vienen de ayuntamientos donde están gobernando y además tenemos gente de la candidatura que vienen de movimientos sociales con largas experiencias en lucha y en reivindicaciones bueno entonces por cambiar de tema según tu punto de vista las prioridades de la provincia evidentemente tendrán que ver con el empleo pero eso es eso es evidente lo dice todo el mundo pero lo dice todo el mundo o sea que no conozco nadie ningún político ningún candidato ningún partido que diga algo distinto pero lo que tienes que explicarnos es que soluciones aportáis vosotros o plantáis vosotros en ese ámbito en el ámbito de las empresas algunas públicas en la bahía en tipo Navantia o tipo semipúblicas como Airbus o en fin como veis vosotros en el ámbito de infraestructuras polígonos industriales etcétera bueno para empezar es huir de una política que ha sido nefasta para el empleo en la provincia y en todo el país que son las políticas de austeridad es decir si el Estado no invierte en planes de inversión pública en infraestructuras y en programas de empleo difícilmente la economía va a rodar porque el ciudadano no tiene dinero para gastar y si el ciudadano no gasta eso significa que el resto del tejido productivo no tiene demanda y eso es lo que ha provocado la depresión tan grande desde el punto de vista económico el cierre de pequeña y mediana empresa y el aumento del desempleo en la provincia por tanto hay dos grandes partidos que han impulsado esas políticas de austeridad nosotros creemos que hay que invertir esa tendencia e ir a políticas expansionistas de inversión pública primero asegurando un trabajo digno para el máximo que podamos de personas a través de planes de empleo garantizado segundo haciendo ayuda a personas que ya están sin prestación porque la persona que tiene un mínimo de económico y al llegar al fin de mes compra en el bar de la esquina va al centro comercial en fin hace mover la rueda de la economía esto es un cambio fundamental respecto a las políticas de austericidio que se han hecho en estos últimos años por otra parte tenemos que ir a un sistema que diversifique la economía de la provincia estamos en una situación en la que se le ha dado a la provincia de Cádiz un rol desde poderes económicos y también políticos del Estado Central y también incluso de Europa que nos relegaba a la política turística de sol y playa y ha ido desmantelando el resto de sectores productivos en las últimas décadas hay que invertir esa situación y esa situación tiene culpables esa situación tiene responsables hay que decirlo y a partir de ahora decir no mira mire usted pues tenemos que recuperar la reinversión en industrialización una cosa que decíamos desde la izquierda de esta provincia hace unos años que parecía que sonaba chino cuando iba bien el turismo y que ahora todo el mundo más o menos está de acuerdo en que recuperamos el sector industrial un poquito o el turismo no va a poder por sí solo aunque es importante y hay que fomentarlo dar salidas profesionales y de empleo a la totalidad de la población activa gaditana hay que invertir en reindustrialización acompañada de otros sectores el tema aeronáutico por ejemplo es importante y la investigación y el desarrollo oye que yo conozco bien y que hace pues que esas empresas sean punteras no solamente esas sino el resto del tejido productivo de la provincia la I más D se ha abandonado por parte de este país y hay que recuperar la I más D y las relaciones con la universidad como foco de modernización para que las empresas sean competitivas pero no por bajar los salarios sino por hacer productos de valor añadido ese es un elemento económico fundamental por otras partes la infraestructura hay que recuperar una política de infraestructura como he dicho antes para mover la economía no solamente porque necesitamos mejores carreteras o mejores transportes públicos pero desde un punto de vista de la movilidad sostenible cosa que no ha ocurrido en esta provincia tenemos importantes infraestructuras desconectadas unas de otras en el cual el viajero del transporte público de la bahía de Cádiz lo tiene difícil para ir a la bahía de Ajeciras y el que está en la sierra pues está más cerca de municipios más lejanos que de la propia bahía de Cádiz por ejemplo entonces vamos a apostar por el transporte público por el tema del ferrocarril pero de otra manera ferrocarril que conecte a las personas en cercanía en línea por ejemplo para conectar con Málaga las líneas por ejemplo que van a los polígonos industriales y a los puertos tan importante en la provincia de Cádiz que nos hace repuntar sobre otras provincias el caso de Ajeciras el caso de Cádiz el caso de Puerto Real todo eso hay que plantearlo desde un punto de vista de la movilidad sostenible y hablabas antes de los planes de fomento del empleo que en la provincia de Cádiz ha habido varios que no han tenido mucho éxito los que la zona de urgente reindustrialización por ejemplo y el último de esos planes que fue la bahía competitiva se terminó convirtiendo en un petardazo grande con la desaparición de 25 millones de euros que todavía se están buscando con una causa abierta en el juzgado de instrucción número 4 de Cádiz con una serie de imputados de antiguos gestores públicos de ese plan y que me da la sensación corrígeme si me equivoco que en la provincia no debemos tener muy buen cartel en el Ministerio de Industria cuando se llame a la puerta y se diga hace falta un plan de empleo en la provincia de Cádiz porque es fácil que en el Ministerio de Industria alguien diga pues si allí se ha perdido dinero entre otros está imputado el que fuera director general del Ministerio de Industria Jesús Candil está Antonio Perales que fue el que se nombró hay técnicos de la Junta que todavía siguen de técnicos como Rosa Mellado es decir que hay un río de gente y el dinero no aparece quiero decirte que esos planes que no digo yo que puedan ser buenos, malos o regulares pero que la provincia no tiene ahí buenos argumentos a la hora de reclamar eso ¿no? Muchos ayuntamientos de la provincia hemos puesto en marcha en estos años difíciles importantes planes de empleo nosotros hemos sido en Medina un ejemplo en eso hemos hecho planes con fondos municipales hay otras administraciones que están poniendo en marcha planes de empleo y de desarrollo el problema no son los planes de empleo y de desarrollo el problema es que los grandes partidos políticos han diseñado un sistema que ha terminado en una corrupción política generalizada y es un problema de regeneración democrática más que de la política de los planes de empleo o sea yo creo que todo el mundo está de acuerdo al menos del punto de vista de la creación de empleo de la pequeña y mediana empresa y de los trabajadores tanto que están trabajando como que están desempleados en que aquí hay políticas expansionistas de inversión porque si no aquí no hay demanda y no hay otra forma de hacerlo ahora bien evidentemente aquellos que han sido responsables de la crisis y que han establecido un sistema en el que hay una corrupción como digo generalizada no pueden ser ahora los que lleven adelante esos programas que nosotros estamos defendiendo o sea necesitamos creer en lo público necesitamos gente renovada que sea honesta y que venga de la lucha y necesitamos también tener unos planes que sean claros y evidentes pero evidentemente la reindustrialización tiene que darse porque el sector turístico per se no puede absorber la demanda completa de la provincia de Cádiz sin querer decir que el turismo no es importante que lo es y mucho y que en municipios también del interior estamos haciendo grandes esfuerzos por potenciar el turismo pero también estamos haciéndolo para diversificar la economía industria aquí la industria digamos pesada del sector naval de la aeronáutica y de otra y en el interior la industria ligada al campo que es fundamental también ese es un espacio que tiene que promoverse desde el estado central por eso estoy hablando como candidato al congreso de los diputados no solamente desde los ayuntamientos porque no hay fuerzas suficientes desde los ayuntamientos en estos momentos pero insisto hay un problema de regeneración democrática que los ciudadanos ya lo han gastado muy bien y que no tiene nada que ver con que las políticas de empleo sean buenas o sean malas Hablabas también de infraestructuras y seguramente la provincia de Cádiz sea de las que más dinero en infraestructuras en proporción a la población quiero decir ha recibido básicamente porque se ha completado la duplicación de la vía para la llegada de los trenes en velocidad alta hasta Cádiz y sobre todo porque el estado se ha gastado 500 millones de euros en un puente te digo esto porque creo que nos va a pasar lo mismo cuando reclamemos desde Cádiz al ministerio de fomento inversiones en infraestructura van a decir bueno ahora le toca a otros que vosotros habéis recibido 500 millones en un puente va a ser complicado que ahora le digamos a lo mejor más allá de la necesaria acceso ferroviario al puerto de Algeciras bueno es verdad que está hecho una gran infraestructura que era necesaria yo no pongo ninguna duda si es verdad que esos presupuestos han conllevado también pues que no se inviertan en otras cosas porque evidentemente no se podía estar invirtiendo en el puente a la vez que en otras obras importantes de la provincia que han tenido que esperar un poquito y ahora es el momento de recuperar esas obras lo que quiero decir con esto es que los dineros vienen y se dedican a una cosa o se dedican a otra aquí se ha dedicado el puente y a partir de ahora por nuestra entidad como provincia a nosotros nos corresponde proporcionalmente un porcentaje de inversiones y ese porcentaje nos tendrá que llegar lo que hay que hacer es invertirlo bien muchas veces no es una cuestión de grandes obras que son importantes sino de cómo conectamos todo eso para que el sistema sea viable desde el punto de vista de la movilidad para que el ciudadano de Cádiz pueda ir a Chiclana y pueda ir a Coní en transporte público pues ahorrando en medio ahorrando en emisiones siendo ecológico y oye proportando también un sistema que sea bueno desde el punto de vista incluso del turismo de la movilidad y ofrezca un producto en el que se pueda mover aquí la gente por la provincia de una manera cómoda eso en otros países sobre todo en norte de Europa está muy bien integrado todo y aquí en la provincia tenemos cosas importantes todavía pendientes y por ejemplo me refiero al desdoble de la autovía el tramo Bejer Tarifa Ajecira importantísimo desde el punto de vista de toda la costa para el desarrollo turístico ese es un tramo fundamental que hay que conseguir integrando desde el punto de vista ambiental con los problemas que hay en Ajecira desde el punto de vista del parque natural evidentemente o el tema de las cercanías en Ajecira la conexión con Málaga son pequeñas inversiones no son grandes inversiones que hacen mucho desde el punto de vista de la movilidad y que yo creo que en las cuotas de inversión que nos tocará la provincia por nuestra propia población en los próximos años se pueden realizar Bueno pues con esto ya hemos terminado y muchas gracias por este rato espero que haya sido suficientemente aclaratorio tu participación Muchas gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotros